Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a comentar hoy lo que es el nuevo marco conceptual de las normas de información financiera. Y pues bueno, vamos a comenzar platicando. ¿Por qué un nuevo marco conceptual de las normas de información financiera? A ver, recordemos que para estos fines hay una serie de situaciones importantes que se fueron dando de cambios en el año de 2021. Sí, propiamente fue el mes de noviembre de 2021 cuando el CNIF determina que debe de existir un nuevo marco conceptual. Este nuevo marco conceptual básicamente lo que viene a ser es sustituir unas cuantas normas, que bueno, no son unas cuantas, son varias normas, que es de la NIF A1 que estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo hasta la NIF A8 de lo que es el marco actual. Y a partir de lo que será el 1 de enero de 2023, tendremos un nuevo marco conceptual que va a estar o que será aplicable bajo la premisa de esto que vamos a estar platicando hoy. Es decir, todo lo que vamos a platicar hoy puede ser aplicado o debe de ser aplicado, mejor dicho, a partir de lo que será el día 1 de enero de 2022, de 2023, pudiéndose aplicar de manera retrospectiva, si tú querías, a partir de enero del 2022. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Este cambio para todos va a ser obligatorio a partir de este próximo enero 2023. Entonces, para ello, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Pues bueno, nosotros vamos a ver que tenemos una serie de situaciones importantes que se van dando y que vamos a encontrar bajo esta situación. ¿Por qué? Porque básicamente esta nueva norma de información financiera A1, que viene a sustituir, como ya lo dije, a la A1 actual hasta la A8, trae consigo algunas novedades. Es decir, regulan nuevas situaciones que van de la mano de lo que conocíamos como evaluación, ponen un nuevo orden a la estructura de las NIF y, sobre todo, buscan principalmente la convergencia entre lo que es el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera emitidas por el JAF, así como tener el mismo marco en las normas de información financiera mexicanas emitidas por el CINIF. Entonces, para esto, básicamente estamos hablando de que esta NIF va a quedar dividida en 10 capítulos. Es decir, lo que hoy tenemos en 8 normas, ahora quedan en una norma que va a estar dividida en 10 capítulos. De tal manera de que esta norma que va a estar dividida en 10 capítulos para nosotros va a tener una serie de situaciones que vamos a tener que ir recordando y que van a estar. De hecho, básicamente estos 10 capítulos van a ser de lo más importante que vas a tener que ir cuidando para todo. ¿Por qué? Recuerda, el marco conceptual es la estructura básica de tu información financiera y, como lo estaba comentando, te sirve para reconocer las operaciones en tu entidad en los momentos correctos y evaluarlas de la forma adecuada. Así que, básicamente, al estar hablando de esta situación, tenemos una serie de aspectos importantes que se van a dar para poder llevar en este punto, ya que ahí es donde ustedes tendrían en esta situación varios de los puntos que van a estar y cómo es que nosotros vamos a llevar en este sentido. Entonces, aquí sí es como nosotros debemos de tener en este punto. Pero ahora, ¿por qué actualizaron la norma del marco conceptual? Como ya lo comentaba, pues lo que está buscando principalmente el CINIF es que haya una armonización entre el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera con lo que es el marco conceptual actual de nuestras normas de información financiera mexicanas. Entonces, principalmente, una de las razones particulares es porque en el año 2018 el International Accountant Standard Board, o también conocido como el IAS, que es quien emite las normas internacionales de información financiera como tal, publicó una actualización precisamente de su marco conceptual, en donde básicamente consideró que era conveniente que se actualizara obviamente este marco. Entonces, en ese sentido, el CINIF, al ver que el IAS hacía esta actualización y con el objetivo de que la información financiera que fabricamos aquí en México y que producimos en México sea lo más apegada al nivel internacional por el tipo de entidades que tenemos aquí, pues consideró pertinente y prudente que esto se pudiera llevar a cabo también aquí en México. de tal manera de que en el año de 2021 hacen la actualización de este marco conceptual también dentro de lo que son nuestras normas de información financiera mexicanas. Y es entonces donde vemos que se tendrán en este punto lo que nosotros vamos a ir viendo y teniendo para esta situación. Entonces, aquí es uno de los grandes puntos que ustedes van a ir cuidando. Entonces, por ello, fue de que el CINIF dice, pues, ¿sabes qué? Si el IAS llevó a cabo como tal la actualización de las normas de información financiera en su marco conceptual, pues nosotros también debemos de hacerlo con lo pertinente. Entonces, básicamente, el marco conceptual, recuerden que se define como una estructura lógica y deductiva de lo que es la forma de producir información financiera. Básicamente, el marco conceptual, tanto en el IAF como ahora en las NIF, va a marcarte lo que son los postulados básicos de reconocimiento de la información financiera, los elementos con los que se integran los estados financieros. Vamos a ver también las bases del reconocimiento contable, así como su evaluación de una operación y los criterios de cómo interpretar y aplicar las normas de información financiera. Entonces, de esta forma, básicamente vamos a tener que todo eso, que es lo que normalmente nos marcaba la NIF A1 a la NIF A8, hoy queda comprendida en la pura NIF A1. Bueno, entonces, básicamente, con este nuevo marco conceptual, lo que se refiere a la estructura de las NIF internacionales, o también como las conocemos como las NIF, con lo que se refiere a lo que es nuestras NIF mexicanas en la NIF A1, quedan básicamente armónicas. Es decir, tendríamos los mismos supuestos que nosotros vamos a encontrar. Entonces, bajo esta premisa, exactamente, vamos a tener que esta armonización va a provocar que la información y reconocimientos contables que hacemos en México sean iguales que los que se llevan a nivel internacional. Pero, como siempre, hay diferencias. Entonces, ¿cuáles son las diferencias existentes entre lo que es el marco conceptual de la norma internacional y el marco conceptual de la norma mexicana? Pues bueno, el más importante de todos, y como lo estás viendo aquí en la pantalla, está aquí. Primero, el marco conceptual como tal de la norma de información financiera mexicana es un marco normativo. ¿Esto qué significa? Que es un marco de uso obligatorio, el cual obviamente va a dar toda la base conceptual de lo que es el reconocimiento de las NIF particulares. En este caso, básicamente, lo que se va a hacer, o lo que va a hacer, es darte toda la premisa en la que nosotros podamos llevar a cabo, en todo este punto, lo que es la aplicación. Mientras, como tal, el marco conceptual de las normas internacionales no es normativo, es decir, solo es una guía de criterio de cómo debe de producirse la información financiera. De tal manera de que esta diferencia, que es la gran diferencia existente entre el marco internacional y el marco mexicano, pues básicamente va a tener esta situación. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de estos puntos que una es obligatoria, mientras la otra nada más es una guía. Ahora, otra de las grandes diferencias existentes entre el marco conceptual de la norma internacional es que, como tal, la norma internacional no tiene un capítulo específico donde vengan los postulados básicos de la información financiera. Es decir, sí los menciona, pero los tiene distribuidos en todo el marco conceptual. Es decir, no los vas a encontrar todos juntos. Mientras, en la norma mexicana, en la nueva NIF a 1, sí vamos a tener y sí tenemos un capítulo que propiamente es el capítulo 20 de lo que es nuestra norma para estos fines de decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo o yo voy a tener para estos fines que estos son los marcos conceptuales de la información financiera. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ir viendo qué se da. Estas de las grandes diferencias y cómo es que se va a tener en todo este punto lo que nosotros vamos a ir viendo. Por ello, si es importante que nosotros tengamos bajo esta premisa la situación y estemos conscientes de lo que vamos a encontrar para poder llevar en todo este punto de lo que es el marco conceptual de las normas de información financiera. Entonces, en este caso, es donde ustedes tendrían que ir viendo lo que se va a dar. Entonces, aquí, si tú no tienes para estos fines lo que va a estar, aquí vamos a ir viendo cómo es que entonces este punto va a seguir en esta situación. Y bueno, en este momento vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos del Facebook Live. Estamos hablando el día de hoy de lo que es el nuevo marco conceptual de las normas de información financiera, el cual entra en vigor a partir de lo que es el día 1 de enero de 2023. Es decir, son reformas en cómo vamos a hacer toda la producción de nuestras normas de nuestra información financiera. Entonces, antes de entrar a Facebook decíamos que la gran diferencia o la principal diferencia entre lo que es el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera y el marco conceptual nuevo de las normas de información financiera mexicanas es, uno, el marco conceptual internacional solamente es una guía de cómo deben de producirse la información financiera. Mientras, el marco conceptual de la norma de información financiera mexicana, como tal, es un marco normativo de uso obligatorio para todos los contadores que llevamos a cabo la producción y generación de información financiera. Entonces, esa es una de las primeras diferencias. Segunda diferencia. La segunda diferencia es que dentro de lo que es el marco conceptual de la norma internacional de información financiera, vamos a tener para estos fines que este se va a ir llevando a cabo en que tenemos un capítulo, que es el capítulo 20, donde vamos a encontrar juntos todos los postulados básicos de la información financiera. Es decir, los postulados que nos dictan el momento del reconocimiento contable y que se va a dar para toda esta situación. Y esto, si bien no hay un capítulo específico en la norma internacional, el hecho es de que sí habla de ellos, pero están distribuidos dentro de todo lo que es el capítulo de su marco conceptual. Entonces, obviamente que en nuestra norma mexicana tengamos un capítulo específico que hable de esto, permite llevar a cabo como tal, lo que se refiere al tema de poder ir viendo que obviamente se da, o que se dé mejor dicho, un mejor entendimiento de lo que es esta situación y de cómo es que se va a estar estableciendo para estos fines el uso por parte de lo que es nuestras personas o nuestros contadores. Entonces, esto, pues como les decía, facilita como tal el uso y al facilitar el uso, pues nos va a permitir dentro de este contexto, llevar a cabo como tal lo que es todo este punto para poder encontrar en este sentido lo que nosotros vamos a ir llevando de esta situación. Entonces, es importante que vayan ustedes observando cómo van a tener dentro de todo lo que es esta premisa lo que vamos nosotros a aplicar y que vamos a ir viendo como parte de lo que ustedes tendrían en esta situación. Entonces, ojo porque va a ser ahí donde ustedes tendrían que observar y ver lo que va a estar. Ahora, aquí vemos un pequeño cuadro de sumen de la convergencia entre lo que eran la NIF A1, la NIF A8 que se derogan y lo que va a ser el nuevo marco conceptual que adoptaremos a partir del 1 de enero de 2023 el cual obviamente queda comprendido en lo que será la nueva norma de información financiera A1. De hecho, si ustedes compran actualmente el libro de las normas de información financiera emitido por el SINIF ya viene contemplado dentro del libro el nuevo marco conceptual es decir, ya viene la nueva NIF A1 la cual, reitero, entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, a ver, lo que comprendía la NIF A1 que era la estructura de la norma de información financiera ahora será el capítulo 10 de la nueva NIF. Lo que comprendía la NIF A2 que eran los postulados básicos ahora será el capítulo 20 de la NIF. Lo que comprendía la NIF A3 que eran las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros ahora queda comprendido en el capítulo 30 nada más llamado objetivos de los estados financieros. De tal manera de que nosotros con base en esto vamos a tener que ir observando dentro de lo que va a estar y cómo es que nosotros vamos a ir viendo en este sentido lo que nosotros vamos a estar estableciendo. Entonces aquí sí es importante que entonces observes cómo queda para estos fines lo que vas a aplicar y que vas a ir llevando bajo este nivel de convergencia. Entonces siguiente en la NIF A4 vas a encontrar las características cualitativas de los estados financieros la cual ahora la cual ahora queda comprendida en el capítulo 40 conocido ahora como características cualitativas igual de los estados financieros. En lo que era la NIF A5 elementos básicos de los estados financieros va a quedar en el capítulo 50 llamado de la misma manera elementos básicos de los estados financieros mientras el capítulo lo que era la NIF A6 llamada reconocimiento y evaluación quedó comprendida en dos capítulos dentro de la nueva NIF capítulo 60 reconocimiento capítulo 70 evaluación en este sentido es donde vamos a encontrar la primera separación y este de evaluación es uno de los capítulos con mayores cambios luego lo que era la NIF A7 presentación y revelación queda en lo que ahora es el capítulo 80 de la nueva norma de información financiera mientras lo que es o lo que era el capítulo A8 la NIF A8 supletoriedad ahora queda comprendido en el capítulo 80 en el capítulo 90 de la norma de información financiera entonces en este caso vamos a tener para este fin que se dará una serie entonces de situaciones que ustedes van a tener que ir observando y van a tener que considerar para poder llevar en todo este punto y que van a ir viendo en esta situación entonces aquí si es importante que nosotros vayamos viendo entonces esta convergencia por último en el capítulo 100 también queda comprendido lo que es la vigencia y la supletoriedad en este caso cuando se va a utilizar esa supletoriedad y en qué caso nosotros vamos a encontrar lo que se va a llevar entonces aquí si es de los marcos de las situaciones importantes que vas a tener que seguir para estos marcos conceptuales que van a ir que van a ir observando y que van a tener en esta situación entonces por ello debes de cuidar en este punto cómo vamos a tener en todo este aspecto lo que ustedes van a poder aplicar y van a poder llevar dentro de lo que es este aspecto entonces aquí si es importante que nosotros vayamos viendo qué es lo que vamos a tener y cómo vamos a ver para todo este punto entonces ojo porque son de las situaciones interesantes que vas a ir encontrando en esta situación ahora entonces este cuadrito de equivalencias te va a dar la idea de dónde vas a encontrar cada cosa para que sepas qué es lo que vamos a tener en cada uno entonces a grosso modo qué es lo que nosotros vamos a encontrar y vamos a poder ver en cada uno de los capítulos de esta norma y vamos a ver y vamos a dar un pequeño abstract de los cambios a ver primero en el capítulo 10 que es estructura de las normas de información financiera vamos a encontrar cómo se va a estructurar todo lo que es el libro de las NIF y se agrega un nuevo concepto llamado reporte técnico que ese lo vamos a ver un poquito más adelante y que nos va a servir para poder interpretar las NIF el capítulo 20 como tal que son los posibilidades básicos no tiene cambios realmente lo único que pasó es de que lo cambian todo lo que era la NIF A2 a este capítulo 20 de tal manera de que básicamente el único de los postulados que tiene así como que un cambio sustancial es el postulado de evaluación el cual básicamente debe ser interpretado de acuerdo con lo que es el capítulo 70 de nuestras NIF entonces aquí es donde nosotros vamos a ir viendo de estos temas y vamos a ir observando en esta situación lo que vamos a poder ver y que vamos a llevar en este sentido ahora en el capítulo 30 que es objetivo de los estados financieros como tal no hay cambios obviamente el principal cambio es el nombre no antes era era como tal necesidad de los de los usuarios y ahora es objetivo de los estados financieros aquí como tal recordemos que básicamente nos dice que debe de cumplir un estado financiero en cuanto a sus en cuanto a sus características de reporte y de construcción para que sea útil para un acreedor o para cualquier persona que tenga la necesidad de utilizar los estados financieros en lo que es el capítulo 40 aquí el principal cambio es cómo se puso la nueva jerarquía y descripción de lo que son los factores cualitativos recordemos que aquí antes teníamos lo que eran este características primarias y características secundarias ahora tendremos características fundamentales y características de mejora que en su momento lo vamos a comentar un poquito más adelante en lo que es como tal el capítulo 50 que son los elementos básicos de las normas de información financiera en este capítulo vamos a encontrar que se hizo un cambio a lo que es la definición de activo y la definición de pasivo es decir vamos a encontrar que la definición que conocíamos o que conocimos desde lo que fue la escuela ahora ya va a estar o ya va a ser una diferente igual más adelante vamos a comentar que ese es el cambio más importante en tu capítulo 50 en el capítulo 60 llamado reconocimiento aquí básicamente es de los que tienen mayor cambio ¿por qué? porque como tal en lo que era nuestra NIF A6 nosotros teníamos conceptos que se llamaban reconocimiento inicial y reconocimiento posterior pues bueno se les cambió el nombre ahora se llama evaluación inicial y evaluación posterior ya que como tal se establece que el reconocimiento de una partida solo ocurre uno y es en el momento en que la misma fue devengada entonces por eso dice a ver el reconocimiento es el momento de vengación y la forma en la que lo vas a cuantificar va a ser a través de una evaluación inicial y una evaluación posterior más adelante vamos a hablar de ello porque también cambian los métodos de hacer esta evaluación en lo que es el capítulo 80 que es presentación y revelación que viene a sustituir que como le dijimos sustituye la NIF A7 como tal solamente incorpora un requerimiento de comunicación efectiva entre lo que es pues obviamente el preparador de la información financiera y los usuarios de la información financiera pero no tiene cambios de fondo ahora en lo que es el nuevo capítulo 90 supletoriedad establece obviamente las reglas para que la norma internacional pueda ser supletoria de la norma mexicana pero obviamente en ese sentido no hubo cambios es decir se sigue manejando lo que conoces hasta el día de hoy nada más lo único es que le cambiaron el lugar y por último lo que es la vigencia la cual se establece que la vigencia de la NIF entra a partir de lo que es el 1 de enero de 2023 entonces a grosso modo estos son los principales cambios de este marco conceptual vamos a verlo un poquito más a detalle comencemos primeramente por la estructura de las normas de información financiera como ya decíamos el nuevo marco conceptual de las normas de información financiera establece un nuevo documento o un nuevo elemento que integrará a lo que es el marco conceptual que son lo que le llamamos el reporte técnico para esto vamos a tener nosotros dentro de este punto lo siguiente definición de contabilidad como bien lo hacía la NIF a 1 anterior pues tenemos que por contabilidad se va a entender a la técnica que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera que se va a incorporar en un reporte llamado estados financieros para esto recuerda la información financiera va a tener como principal objetivo o enfoque el proveer elementos que permitan llevar a cabo una evaluación financiera el resultado financiero y los flujos efectivos de una entidad para que se puedan tomar decisiones presentes y futuras sobre la entidad entonces bajo este contexto nosotros vamos a ver que se da para esta situación esta definición que ya la conocíamos la de contabilidad entonces es lo que vamos a tener en este contexto a ver tengo una pregunta por aquí me dice Cristian buen día maestro Carlos excelente ponencia disculpe me puede apoyar con la duda tengo una empresa dedicada a la compra venta de mercancías pero el proceso en este caso es al inverso es decir hace el trato con las partes y primero vende y cobra dinero y ya después paga el proveedor el caso es que en alguna ocasión cobra la mercancía en un mes y paga al siguiente y en este supuesto en el mes uno se acumula todo el ingreso del pago que se hace y el impuesto queda muy por encima de lo real ya que está acumulado sin la deducción del pago al proveedor que se realiza en el mes dos ¿cómo puedo registrar contablemente este caso para que solo se declare en la contabilidad la venta y no todo el ingreso? bueno mira aquí en este caso Cristian recordemos que precisamente como hoy día lo marca el nuevo capítulo 20 de la norma de información financiera a uno habla de lo que son los postulados básicos y los postulados básicos nos dicen que cuando tú ya devengaste una operación y la conoces tienes que reconocer el impacto dentro de la contabilidad entonces si tú estás cobrando y luego estás haciendo la venta obviamente el ingreso ya se reconoce porque ya se devengó pero la compra donde puede estar el truco contablemente para esto contablemente el truco está en que hagas el pedido al proveedor aunque después tú le hagas la compra de pago es decir supongamos que el día 29 de septiembre vamos a ponerle un número el día 29 de septiembre tú haces el pedido con ese pedido se entiende que la compra ya está devengada independientemente del momento en el que la misma se realice y eso lo permite en las NIF sin embargo aquí hay un tema importante fiscalmente en este caso Cristian ahí no hay vuelta de hoja fiscalmente tú solamente puedes tomar dependiendo del tipo de contribuyente que sea ya sea persona moral de recico o persona física tú solo puedes tomar como tal la deducción de una partida cuando esta está efectivamente pagada o erogada de tal manera de que aunque tú hicieras el registro contable con el pedido como yo te lo estoy sugiriendo para fines contables financieros fiscalmente aún así no podrías tomar esa erogación y hacerla deducible entonces ¿qué tendrías que hacer? la sugerencia es obviamente atender a la situación normal tener un stock de mercancía para luego poder vender me queda muy claro que probablemente seas una distribuidora la cual dependes de lo que te pida tu cliente y es normal en este sentido para que nosotros podamos tenerlo sin embargo para que tú puedas aplicar esto pues si vas a requerir de tener un CFDI dar anticipos puede ser una buena opción aunque obviamente tengas esta característica pero de otra forma no vas a tener otra situación entonces ¿qué pasa? pues vas a tener ese problema entonces sugerencia reitero tratar de comprar y vender en el mismo mes para que no tengas problema y es donde está la situación de lo que nosotros vamos a ir llevando para estos fines entonces ojo mucho cuidado nada más porque es parte de lo que ustedes van a tener que ir incorporando y que vamos a tener en este punto entonces aquí si es importante que nosotros tengamos para esta situación la situación